¡Suscríbete! Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar labial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar bien Es que quizás nadie me conoce bien Al alguno de estos días voy a escapar Para jugar el método por un sueño Toda la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar labial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar bien Y soy rebelde es que quizás Un, dos, tres, seis, tres, 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 tres ¿Cómo estamos siempre? No importa mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar rayado Y soy rebelde Cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego estará bien Y soy rebelde Cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde Cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde Y soy rebelde